Buenas tardes, Liza Televidentes, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago encontró el pasado fin de semana varios globos enreados en el manglar, que según indica la entidad, pertenecen a pontones o embarcaciones para la recreación de turistas y residentes y que vienen contaminando la reserva de bioferas y flower. Por esta razón, Coralina ha anunciado que se encuentra trabajando en una normativa que permita prohibir el uso de estos elementos en el mar. Se han presentado denuncias en torno a actividades acuáticas en el uso de globos, por ejemplo, en que nosotros ya tuvimos una primera reunión con las instituciones, con la Campanía de Puerto y Coralina va a sacar una norma prohibiendo ese tipo de elementos en el mar. O sea, eso va a ser una prohibición, no obstante que no hay una regulación, pero se requiere fijar una regulación para la provisión de ese tipo de elementos en el mar para evitar la contaminación. El director de Coralina, Arnie Britton, indicó que lo que se busca con esta iniciativa es salvaguardar la vida de las especies que viven en estos ecosistemas que terminan contaminándose con estos globos. Los globos tienen un problema, los globos son recibos sólidos que se demoran en descomponer. O sea, son recibos sólidos como cualquier bosa plástica que usted deja dispuesto en el mar pone en riesgo el ecosistema marino, sobre todo la fauna marina. Hay unas faunas, por ejemplo, como la tortuga y otras especies que se confunden con ese tipo de residuos sólidos y se contaminan y se intoxican por ese tipo de elementos. Coralina viene trabajando en conjunto con Capitanía de Puerto para que estas embarcaciones de recreación hagan la correcta disposición de estos elementos una vez cumplan su finalidad. Esta es toda la información que se registra desde el centro de la isla. Lisa, continúe con muchas más informaciones de estudio.